¡Hey! ¡Los guiris! Son como las 4 y media de la mañana Ya debería haber llegado al punto de De encuentro Pero es que amarrar tantas cosas Se nos hace complicado Ya vamos a encontrarnos con la gente La ciudad está sola Loquín hice una recomendación Compren pulpos Para poder amarrar las cosas Yo no compro pulpos weón No, se me los prestaron Nadie nos quita dos pulpos Pero son muy, eso es muy incómodo Poner pues todas las maletas si usted las ha preparado O nos lleva, ¿cómo es que se llama? Las alforjas Así Es demasiado incómodo, es un consejo El primer consejo ¡Hey, loquinis! ¡Hey, saluden! ¡Hey, wuu! ¡Fuimos! Salude pues Él está dormido listo, esa es la caña de perro Venga, se le quita la caña de perro No, no es que me den una bola aquí No, no es que me den una bola aquí No, no es que me den una bola Veloquini, otra experiencia que me acabo de suceder Es que hay que ponerle una bolsa Hay que protegerlo así, vea Porque así no le pasa la... Porque así no le pasa lo que le pasó a mi toalla Veamos, se le da toalla Entonces es bueno que le pongan una bolsa Así no le pasa lo que le pasa con la bola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La bestia es Murillo! ¡Suscríbete! 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 Estamos en un hotel de los mejores hoteles que hay aquí. Es muy bacano, muy parchado. La posada del turista, para que lo tengan en cuenta. Si hay algo, pueden... Aquí carpas o pueden acampar acá. Cobran es por el espacio, creo. Y las piezas son... Desde que haya cobijas, todo está bien. Aquí uno es muy agradecido con lo que haya. Agua, muy importante el agua. Para las motos. Ey loquines, ya estamos amarrando las cosas, porque ya vamos a acampar. Está siendo un día muy asoleado, muy seco. Gracias a Dios. Ey loquines, ya vamos a arrancar. Vea como quedó todo. Esto es muy importante, los pulpos. Uff, demasiado. Los pulpos son muy importantes. Y también las que, las alforjas. Ahora sí señores, vamos a salir del asfalto. Veinte kilómetros por trocha. Vuelto cardenal. 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 No hay acá sino hay allá Ya vamos para el termal Está al lado de la quebrada Está muy bonito Vamos a parchearnos un rato A ver Qué tal se siente el agua No hay acá No hay acá No hay acá Sí 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 ¡Buen día, loquito! ¡Buen día, loquito! ¡Buen día y se llama Tinto! ¡Ya, papá! ¡Despertar con Tinto! ¡Buen día, caro! ¡No, no sabía! ¡No se lo cueste! ¡Rico! ¡Delicioso! ¿Con qué? ¡Con lengua! ¡Con lengua! ¡Ya vamos a las motos! ¡Porque ya vamos para Medellín! Pero esta va a ser la ruta que vamos a hacer Ahí lo dejo con unas imágenes ¡Listo, loquinis! Bueno! ¡Eso, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Recreación Recreación ¡Hola! ¿Qué quieres? ¡Vamos! 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 ¡Losquinos! ¡Miren pues este paisaje! ¡Vamos! ¡3.400 metros sobre el nivel del mar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!